Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En un 50% se han reducido los robos en Barranca Bermeja en comparación al año anterior. Así lo dieron a conocer las autoridades quienes además manifestaron que más de 60 personas han sido capturadas en flagrancia por este delito. Tenemos una importante reducción de casi el 50% de reducción con respecto al año pasado. Hemos tenido también importantes resultados con respecto a la captura en flagrancia de 72 sujetos desde el primero de enero a la fecha. Son 72 capturas o 72 casos en donde la policía ha actuado de manera oportuna frente a algún evento de este tipo de casos como usted lo señala, como es el raponazo o el atraco a mano armada. La policía indicó además que han venido adelantando estrategias junto con la Secretaría de Gobierno desplegando toda una serie de operativos para contrarrestar los hurtos, delito que tanto afecta a la comunidad. La policía ha venido desarrollando toda una estrategia para contrarrestar este flagelo que para nadie es un secreto, afecta a la mayoría de ciudadanos en el municipio. Estamos haciendo alianzas con la Secretaría de Gobierno, con la Administración Municipal para que se fortalezca el tema de las cámaras, el tema de las alarmas, los frentes de seguridad y básicamente para que todos los ciudadanos nos comprometamos y seamos unos ciudadanos más alertas y solidarios frente a la Comisión de Necho Punible. Las autoridades están trabajando para fortalecer la seguridad del municipio, así como la de adelantar gestiones con el gobierno local para el arreglo y el mantenimiento de las cámaras y así generar control y disminuir los hurtos en Barranca Bermeja.